La vida es un mercado Solamente hace falta que se entregue al comercio El corazón de aquella que sentimos amor Por eso yo te imploro, no confundas la vida No vayas al abismo que nos pierda los dos Entrégame tu vida como yo te la entrego Y quiéreme sin precio como lo manda yo Puede que vendan besos y muchas otras cosas Y busques aventuras aunque sea atención Pero dentro del pecho llevo lo que más quiero Llevo lo que no vendo, no vendo el corazón Puede que vendan besos y muchas otras cosas Y busques aventuras aunque sea de ilusión Pero dentro del pecho llevo lo que más quiero Llevo lo que no vendo, no vendo el corazón